El día de hoy es un día muy especial para la Iglesia Católica, para todos los devotos de la Virgen de Guadalupe, nuestra Madre Hermosa. Quiero compartirles un poquito sobre esta fecha tan importante de que es el día 12 de diciembre, un poquito de la historia de la Virgen de Guadalupe. Un sábado de 1531, para los que no conozcan la historia, a principios de diciembre un indio llamado Juan Diego iba muy de madrugada del pueblo en el que residía la Ciudad de México. Él asistía a sus clases de catecismo a oír la Santa Misa. Al llegar junto al cerro llamado Tepeyac, amanecía y escuchó una voz que lo llamaba por su nombre. Él subió a la cumbre y vio a una señora de sobrehumana belleza, cuyo vestido era brillante como el sol, la cual con palabras muy amables y atenta le dijo, Juanito, el más pequeño de mis hijos, yo soy la siempre Virgen María, Madre del verdadero Dios por quien se vive. Deseo vivamente que se me construya aquí un templo, para en él mostrar y prodigar todo mi amor, compasión, auxilio y defensa a todos los moradores de esta tierra y a todos los que me invoquen y en mí confíen. Ve donde el Señor Obispo y dile que desea un templo en este llano. Anda y pon en ello todo tu esfuerzo. De regreso a su pueblo, Juan Diego se encontró de nuevo con la Virgen María y le explicó lo ocurrido. La Virgen le pidió que al día siguiente fuera nuevamente a hablar con el Obispo y le repitiera el mensaje. Esta vez el Obispo, luego de oír a Juan Diego, le dijo que debía ir y decirle a la señora que le diera alguna señal, que probara que era la Madre de Dios y que era su voluntad que se le construyera un templo. De regreso Juan Diego halló a María y le narró los hechos. La Virgen le mandó que volviera al día siguiente al mismo lugar, pues ahí le daría la señal. Al día siguiente Juan Diego no pudo volver al cerro, pues su tío, Juan Bernardino, estaba muy enfermo. La madrugada del 12 de diciembre, Juan Diego marchó a toda prisa para conseguir un sacerdote a su tío, pues estaba muriendo. Al llegar al lugar por donde debía encontrarse con la señora, prefirió tomar otro camino para evitarla. De pronto María salió a su encuentro y le preguntó a dónde iba. El indio avergonzado le explicó lo que ocurría. La Virgen dijo a Juan Diego que no se preocupara, que su tío no moriría y que ya estaba sano. Entonces el indio le pidió la señal que debía llevar al Obispo. María le dijo que subiera a la cumbre del cerro donde halló rosas de castilla frescas y poniéndose la tilma, cortó cuantas pudo y se las llevó al Obispo. Una vez ante el monseñor Sumárraga, Juan Diego desplomó su manta, cayeron al suelo las rosas y en la tilma estaba pintada con lo que hoy se conoce como la imagen de la Virgen de Guadalupe. Viendo esto el Obispo llevó la imagen santa a la iglesia mayor y edificó un ermite en el lugar que se había señalado. Pío Diela proclamó como patrona de todas las Américas. Pío XI de todas las Américas. Pío XII la llamó emperatriz de las Américas y Juan XII, perdón, Juan XXIII, misionera celeste del Nuevo Mundo y la Madre de las Américas. La imagen de Guadalupe se venera en México con grandísima devoción y todos los milagros obtenidos por lo que rezan a la imagen de Guadalupe son extraordinarios. La mayoría de los mexicanos creyentes tenemos imágenes en nuestras casas que nos recuerdan a la Madre de Dios, a la Virgen de Guadalupe. Recordemos que solamente hay una sola Madre de Dios, pero hay diferentes devociones de la Virgen. Ella quiso aparecerse y quedarse en nuestro México. Y esta imagen que estamos viendo es la imagen que se plasmó en aquella tilma de Juan Diego. La imagen real se encuentra en la Ciudad de México, en la Basílica de Guadalupe. Yo creo que muchos de nosotros hemos tenido la oportunidad de visitarla. Es una imagen sorprendente, extraordinaria. Esta imagen tiene algunos detallitos que están puestos extra que la tilma no los tiene. La tilma original, la imagen original. Pero yo te comparto que el día 12 de diciembre es una fecha muy importante para todos los mexicanos que veneramos a la Virgen de Guadalupe. No solamente para México, sino en muchos países del mundo encontramos una imagen de la Virgen de Guadalupe. Yo te invito a que el día de hoy, o el día de mañana, el día que tú puedas, visites alguna iglesia y contemples una imagen de la Virgen de Guadalupe. Si no has podido obtener esa gracia, ese milagro que has podido obtener esa gracia de la Virgen de la Virgen de Guadalupe que interceda por esa necesidad tan grande que tu corazón anhela. Y verás que su ayuda será inmediata, si esa es la voluntad del Señor. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita eres entre las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Nos vemos en el próximo video. Estás en mis oraciones y recuerda que Dios y María te aman muchísimo.